No me digas adiós Rodeado de flores amarillas como fue su último deseo y como siempre lo memoraba, un sentimiento de gratitud envolvió la ceremonia funeraria de Santiago Cangotena, fundador de la Universidad San Francisco de Quito, el mismo acto que se realizó en el campus del Centro de Estudio en Cumbayá, donde se congregaron desde las 9 de la mañana centenares de personas entre familiares, alumnos, empleados, rectores de otros centros educativos, su inmenso amor por la libertad, el arte y la belleza, por lo justo y lo formal que desafía de manera intensa, ha puesto a ser lo atrevido y lo usado a diversas partes que caracterizaron y estuvieron presentes en el funeral. Asimismo, representaciones de Estado, autoridades y personajes de pantalla. De un amigo, de un mentor, de un consejero, una persona llena de vida, llena de ganas de ayudar, de servir, y eso es lo que nos hizo tan amigos y de cambiar el país con educación, de traer proyectos que beneficien a la gente. Su esposa, Macarena Valarescu, relató la historia de amor en sus primeras citas, la boda de su vida en familia, por ello la pasión por la vida, los viajes, la cultura, la educación en su mejor vida. Para horas de la tarde, las honras múnebres destilaron las decenas de historias de alumnos, que estuvieron dándole el último adiós a su eterno líder de la Academia. Para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.